el lugar, el país, el año, las páginas, el tamaño, o sea, cada una de estas partes, si volvemos atrás, es cada una de estas partes, entonces uno lo ve como es mucha información, pero como les digo, no hay que asustarse ni preocuparse de todo esto, porque los nombres a veces tienden a confundir, es como las leyes también, tienden a confundir y cuando usted ya lo ve en la práctica dice, mira, si no era tan complicado, entonces toda esta información se convierte en esta ficha sencilla que vamos a tener en el catálogo de acuerdo al libro que tengamos, entonces la idea de las prácticas es eso, que aprendamos a buscar la información en dónde está y cómo hay que colocarla, yo les aseguro que con el tiempo uno aprende a manejar esto ya que ni lo ve, ni lo ve, porque ya usted dice, ya yo sé que es punto, raya, raya, o sea, ya, ¿cuál regla era? No sé, no sé, porque si a mí me dicen, a mí me pueden dar un libro y yo les hago eso sin necesidad de libro, ya, de la regla, porque ya uno con la práctica lo ha hecho muchas veces, entonces uno dice, pero ya no ocupo saber cuál era la regla, pero sí haber aprendido antes que ese punto y esa raya van ahí, entonces ese es el trabajo que queremos con el curso y todas las prácticas que usted va a hacer, vamos a trabajar el capítulo 2, que es libros, folletos y pliegos impresos, y el de recursos continuos, que es o publicaciones periódicas o seriadas, ahora vamos a practicar, y vamos a ver si el videíto cargó, aquí le hiciste un pequeñito, bueno, este yo no los hice, perdón, crédito a quien lo hizo, lo hizo el compañero José Pablo, él me lo facilitó, no sé si quieren apuntar ese, o ahora como yo se los voy a grabar también, así si eso se va a ir, está el cronograma de las prácticas, cuándo inicia y cuándo termina, entonces, para que ustedes puedan enviarle a él un correíto y preguntarle si les puede ampliar el plazo de la tutoría, lo que quiero es que veamos el videíto, porque, pero este, vamos a ver si ahora sí me lo, aquí, no tiene sonido, pero es como una breve historia de las reglas, de cómo costó llegar a coincidir los países europeos y latinoamericanos para poder hacer este libro. Gracias. 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 Algo. Sí, perdón. Algo. Sí, disculpe. El ISBD es la normalización internacional para la descripción bibliográfica, eso quiere decir que ya se lograron poner de acuerdo, entonces lo que yo les decía antes, la catalogación sí está normalizada y unificada, la clasificación que es el segundo curso y no nos vamos a adelantar para que no se asusten tampoco, ese sí hay diferentes sistemas de clasificación, América Latina usa uno, Estados Unidos usa otro y normalmente Europa usa, el que usa Estados Unidos o el que usamos en América Latina, que es el sistema de DUI, en ese sí todavía no se ha uniformado, pero la gran mayoría, por lo menos nosotros, América Latina, usamos el sistema de clasificación DUI, que es el que ustedes van a aprender el otro cuatrimestre, si Dios lo permite, pero ese es un apartado, ese es una noticia, ya a partir del 88, 98, ya tuvimos las primeras RDA y estas son las que les decía, las RDA son, como decir, las reglas de catalogación americanas 3, pero le cambiaron el nombre porque ya incluye otra serie de recursos, por eso se llama RDA, entonces ahí se incluyen otra serie de recursos tecnológicos, sobre todo tecnológicos que no teníamos en el 90, en el 80, yo estudié en los años 80 y los que tenían acceso a internet eran muy pocos y los que tuvimos acceso a computadoras, trabajaba con tarjetas perforadas, no sé si alguno de ustedes, los más jóvenes, yo creo que no conocen que es una tarjeta perforada, pero sí, era una tarjetita llena de orificios que la máquina hacía, o sea, de esa época a esta, la tecnología ha evolucionado tanto que las reglas han tenido que evolucionar y estas RDA son las últimas, ya incluyen todos los registros, ya están aprobadas, pero no han salido, digamos, a todos, para todo el público, pero de aquí a finales de año lo más, ya esas reglas van a estar en práctica. Sí, va a cambiar, la estructura del libro y eso probablemente va a ser la misma, lo que va a cambiar es, como les decía, que van a incorporar nuevos materiales, vean que en el capítulo, ese primer capítulo que les enseñé, ese primer capítulo que les enseñé aquí donde estaba la estructura, este, por ejemplo, este, voy a volverme aquí, es que este, este primer, estos, vean los materiales que hay, manuscritos, en los años 80 era manuscritos, música, grabaciones sonoras, son cassette, cassette de audio y tal vez Betamax, yo creo que no había ni VHS en ese entonces, tal vez Betamax, después vino el VH, el CD, el CD Room, ahora está el Blu-ray, ese material no está aquí incluido, porque es un material muy nuevo, entonces lo que hacen es, estoy especulando, pero probablemente porque no las he visto, ya hay unas lecturas, cuando lleguemos al módulo, creo que tres o cuatro, ya hay unas lecturas que ustedes van a hacer sobre las RDA y se pueden meter a internet y ya hay ahí varias descripciones como para que lo vayan viendo, o sea, ya para ir, aunque ahorita tal vez no tengan tiempo, pero ahí pueden encontrar un poquito de información más de las RDA, pero lo que les digo es que va a incorporar esos nuevos materiales que no estaban todavía en el 2003, probablemente ya estaban, pero no se habían incluido en las reglas, entonces lo que vamos a hacer es, en ese nuevo material, es incluirlo en las reglas para que también tengamos la posibilidad de decir, bueno, un Blu-ray es un último, ya es un CD o un DVD, ya es más avanzado, cómo tratarlo, cómo manejarlo, qué información de él tengo que rescatar para poder hacer esta descripción, pero es el mismo, la misma estructura, yo no creo que la vayan a cambiar, lo único es que probablemente va a crecer en número de páginas y reglas, porque es nuevo material. Esta página, no sé si la quieren anotar por ahí, a mí me gusta, es una página muy bonita, no sé si la han visitado, se llama Slideshare, me disculpan el inglés, en esa página uno encuentra presentaciones de PowerPoint de todas las temáticas, aquí yo tengo abiertas las de catalogación, pero como les decía, ustedes pueden poner catalogación angloamericana o RDA y les van a salir presentaciones en PowerPoint que explican muy bien, esta primera catalogación descriptiva es muy bonita porque son ejercicios, hay varios ejercicios en los que las personas van explicando los niveles de descripción y al final ponen un libro y lo escriben completamente. Ah, bueno, ven, todas esas páginas ustedes pueden ayudarse, Salud, para poder generar todo ese conocimiento de apoyo a las lecturas que tienen en el módulo, las obligatorias y las complementarias y también como apoyo para resolver las prácticas, porque ahí vienen muchos ejemplos, tal vez no los que vienen en las prácticas, pero les ayuda tal vez a aclarar un poquito de dudas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta, y si no, la propuesta mía es que trabajemos en grupo, yo traje uno, cuatro y con las reglas cinco, podemos hacer tres grupitos, somos por tres, seis, nueve, doce, podemos hacer más bien cuatro grupitos de tres, trabajemos las prácticas, yo voy a estar en todos los grupos pasando y todo, pregunten todo lo que quieran, pregunten, no se queden con dudas, revisemos los capítulos y dentro de un ratito, bueno, un ratito no, trabajamos tal vez la primera, propongo, ustedes me dicen si están de acuerdo, podemos trabajar la uno y es que son cincuenta preguntas, yo no sé si nos va a dar tiempo para todas. Podríamos hacer eso y socializarlo, la primera práctica tiene tres partes, ¿verdad? Podemos hacer tres partes y los compartimos y empezamos, para ver si podemos terminar la uno y trabajar la dos también. Son, son casi, la dos es más pequeña, porque la idea es que socialicemos después un poco, tal vez no las vamos a terminar, trabajemos una hora en la uno, en la uno y la socializamos, diez, once, para trabajar en la dos, quedaría media hora, o sea, tendría que ser la práctica dosis, y por eso, o media hora, media hora la socializamos, media hora con la dosis la socializamos y dejamos un ratito al final para tratar de ver lo que no se pudo resolver, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, son tres partes.